Vamos a saludar a Matías Orihuela, jugador de Quilmes. ¿Qué tal, Matías? Gastón Darío Romero te saluda. Hola, Gastón. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Por suerte disfrutando de este día. Y bueno, muy feliz día a ustedes también que hacen su trabajo. Bueno, muchas gracias. Feliz día para vos también. Feliz día por lo que significa el primero de mayo y también por lo que ha generado con el gol en el partido. Imagino algo muy importante para vos, romper esa racha y además ser vos quien marcó el gol. Sí, sí, sí. Hacía mucho. Nos jugaba de volante para izquierda. Lo volví a hacer y la verdad que contento por el gol. Y más que nada porque se cortó una racha de siete partidos y bueno, nos metemos de lleno en lo que es la pelea por no descender. Y a ver, ¿te sentiste cómodo en esa posición? Sí, sí, sí. El primer tiempo me costó un poco. Hacía mucho, no jugaba. Hacía más de un año. Y en el segundo tiempo me acomodé mejor. El equipo también se acomodó mejor. Y eso ayudó para que creamos situaciones de gol. Que tuve antes del gol había tenido una. Y bueno, después tuve la chance de marcar. Que eso me pone muy contento. ¿Y cómo lo viste al partido? ¿Crees que fue justa la victoria de ustedes? ¿Crees que Talleres tuvo sus situaciones para llegar al empate? Porque se lo vio bastante bien también a Rigamonti. No, creo que hicimos un buen partido. Por momento cortamos el circuito de juego que tenía Talleres. Que eso es lo que queríamos nosotros. Salir de contragolpe. Creo que nos lastimamos por ese lado. Ellos nos crearon situaciones de peligro. Pero se encontraron con un Rigamonti que estaba en su mejor momento. Y también con la suerte que estaba de nuestro lado. Y a ver, ¿crees que se dio así por un tema de suerte? Ganarle a Talleres y romper esta racha de siete partidos? Porque imagino que cualquiera de ustedes se puede haber preguntado por qué fue justo ante Talleres y no en cualquiera de los otros encuentros. No, yo creo que suerte no. Nosotros planificamos el partido así y nos pudimos llevar la victoria. Antes con Racing habíamos merecido un poco más, pero en los segundos tiempos nos costaba bastante. Y por eso no nos pudíamos llevar, aunque sea un empate, de estas siete derrotas que tuvimos. Creo que ahora fuimos contundentes y las que tuvimos las pudimos aprovechar. Bien, si no me equivoco, este fue el tercer partido con Cristian Díaz en el banco, por lo menos ya había sido entrenador ante River, pero no estuvo justamente dirigiéndolos a ustedes. ¿Cómo ves la idea de Cristian? ¿Crees que la pueden entender bien? ¿Crees que hay cosas que todavía le falta aceitar? No, él tenía una idea de juego que era 4-3-3, pero en este momento él decidió poner un 4-4-2 que sea bien aguerrido, que no nos convierta en goles. Obviamente que para plasmar una idea de juego hay que tener una pretemporada encima, y él no la puede tener. Después de junio se verá si la podemos hacer o no. Así que con los conceptos que él tira, nosotros tratamos de agarrar la mayor que podamos, entonces se hace todo mucho más fácil para él y para nosotros, porque en base a eso jugamos los partidos. Bien, en el partido, en el principio del encuentro, se lesionó a Andrada, hubo un cambio, también hubo un debut en Quilmes. Primero te pregunto cómo viste a Andrada, qué pudieron hablar con él después de esta lesión, si es de gravedad, y bueno, cómo viste el debut del chico de Estudiantes. No, Andrada tiene una contractura en el gemelo, está bien, va a llegar a San Juan tranquilo. Obviamente que es un jugador importante, Andrada, que hay que cuidarse, y más en estos momentos. Y Nacho Bailone, la verdad que entró bien, muy comprometido con la causa. Sabemos que es un jugador con buen cabezazo, hay que llenarlo de centro. Y bueno, por situaciones del rival, a veces no podemos, pero aguanta muy bien la pelota. La verdad que nos sorprendió los minutos que jugó. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Javier Jiménez. Buenas tardes. Buenas tardes. Te quería consultar por la previa del partido del viernes, que ayer por la noche se estuvo hablando de un video motivacional que les mostraron ustedes. Quería saber si querías comentar algo al respecto. No, que fue un muy lindo gesto de parte del cuerpo técnico, que hagan ese video. Salimos a la cancha muy emocionados, al borde de las lágrimas. Y encima salimos tarde a la entrada en calor. Y después creo que viendo ese video pudimos sacar ese plus que tanto necesitábamos, ese fue sagrado. Así que contento por más que nada a la familia, que hay chicos que no la están pasando bien, y con ese video quedó reflejado. Bien, Matías. Te pregunto ahora por el partido que mencionabas ante San Martín de San Juan. Primero los tienen que visitar a ellos, que tampoco están del todo salvados, así que imagino que será un duelo también clave por la permanencia, como lo son todos los que se vienen, ¿no? Pero después también se vienen dos fechas seguidas, el clásico ante defensa. Son partidos en los que hay que estar muy fuertes desde lo mental, imagino. Sí, sí, sí. Nosotros vamos con la idea, vamos a San Juan, con la idea de no perder puntos. Y después tenemos las dos fechas de clásico contra defensa, que vienen muy bien. Pero nosotros también tenemos nuestro juego. Nosotros sabemos que cuando los once estamos comprometidos con la causa, somos muy difíciles de vencer. Y eso es lo que hace diferente este equipo. Bien, te hago la última. A ver, ya lo he preguntado varias veces, pero justo cuando un equipo tiene muchas chances de salir campeón, o cuando un equipo pelea por algo importante como es la permanencia, se da un montón de veces que entre el plantel mismo y el cuerpo técnico, se habla mucho de este tema de las promesas, ¿no? Yo prometo que si me quedo en primera tal cosa. ¿Pasó esto en Quilmes, o por lo menos vos lo ves así también, como de bueno, que pase lo que pase, que se tiene que quedar? No, no, nosotros la verdad estamos mentalizados en salvarnos. La verdad que no nos pusimos a ver eso. La verdad que no. Estamos muy comprometidos. A veces uno mira los partidos por demás, porque imagínate que abajo nosotros tenemos cinco equipos y miramos a todos, nos mandamos mensajes entre nosotros. cuando gana uno, cuando gana el otro, la verdad nos ponemos a debatir, pero nosotros dependemos nosotros. Creo que si nosotros en estas ocho fechas sacamos buenos resultados, no vamos a quedar en primera división, que es donde tiene que estar Quilmes, más allá de algunas cuestiones de los dirigentes que estaban antes. Perfecto, Matías. Te mandamos un gran abrazo y desde ya te deseamos lo mejor. Muchas gracias.